Y la venerada imagen del Señor de los Milagros recorrerá las calles de la ciudad de Tacna este lunes 28 por primera vez en hombros de devotos chilenos. Veamos. Por primera vez, devotos chilenos cargarán en landa el Señor de los Milagros en la ciudad de Tacna. La venerada imagen del Cristo Moreno recorrerá las calles de la ciudad heroica el próximo lunes 28 de octubre en hombros de devotos chilenos que harán testimonios de su fe católica al participar en la procesión del Señor de los Milagros. La participación de los devotos del hermano País del Sur está programada para el segundo recorrido procesional de este año en dicha ciudad. La decisión fue adoptada en vista que son cientos los fieles chilenos que cruzan la frontera cada mes de octubre para rendir culto al Cristo de Pachacamac. Ese día, la imagen del Señor de los Milagros saldrá de la Catedral de Tacna y en su recorrido visitará el Hospital Hipólito Unánue y la Parroquia San Pedro Apóstol, entre otros lugares.